Comenzamos el proceso del inicio de la obra de la avenida Las Heras y de la avenida Isla Malvina, que es entre Ruta 11 y el aeropuerto. En el caso de las dos obras, son obras muy importantes para la conectividad. Tenemos muchos barrios del otro lado de la Ruta 11, hacia Fontana, como Barrio Aramburu, Los Pinos, Barrio Incep, Barrio Raota, Barrio Italia, que no tienen conexión con la colectora de Ruta 11 de la Autovía Nueva y esto va a permitir una salida para todo el sector. Y es muy importante para nosotros poder llevar adelante este tipo de obras, como también la de la avenida Las Heras, que permite conectar la avenida Edison, la esquina de la cárcel conocida en Edison y Las Heras, el servicio penitenciario de la comunidad 7, con la avenida Soberanía Nacional. Esto es central porque ahí hay una interrupción en la avenida Las Heras que hace muchísimo tiempo están esperando todos los vecinos de Villa Palermo, Villa Libertad y también de la zona sur, pero aparte también los servicios de la iglesia, el centro de salud, todo lo que se encuentra en torno a la avenida Las Heras. Lo más importante es que las dos obras constituyen una inversión de 461 millones de pesos. 461 millones de pesos en 5 meses de inversión que se van a ejecutar dentro de un mes, un mes y medio, ya va a estar iniciando las obras y esto es muy importante porque antes del fin de año vamos a tener terminada las dos avenidas, pero también es muy importante resaltar que se llevan adelante con fondos propios, no tienen financiamiento ni nacional ni provincial, son fondos de los vecinos y vecinas de resistencia. Y esto es muy significativo de resaltar hasta el momento, tanto la obra de los parques, las plazas, como los conductos pluviales, como estamos llevando adelante, como los centros comunitarios, como el pavimento, se ha hecho todo con recursos propios de los vecinos y vecinas de resistencia y de sus tributos. Y también es importante resaltar que estas obras son obras que tienen un alto componente hídrico para la ciudad, muy importante. ¿Por qué? Porque muchísimo tiempo reclamamos que se hacía pavimento por todos lados, pero no se hacían desagües. Y hemos comenzado hace ya casi dos años un plan que nos permite resolver dos cuestiones. Primero, poner en valor la obra hídrica, darle valor a lo que está enterrado, que no le damos valor hasta que el agua entra dentro de nuestras casas. Y segundo, mantener el sistema lacustre, que tampoco le damos valor a mantener las lagunas y todo su recinto de captación limpio para que esto pueda ser un pulmón los días de lluvia. Miren, en esta imagen ustedes pueden ver acá cómo la avenida cruza por un lugar, el pavimento de la avenida, pero todo lo demás que está manchado en color es todo lo que se va a ver beneficiado directa y lo otro que está sin color indirectamente por el desagüe pluvial de esta avenida. Toda la cuenca escurre a esa avenida. Y eso es muy importante tener en cuenta porque aquí tenemos aproximadamente entre 70 y 80 manzanas que con la avenida Malvinas se van a ver beneficiadas con el desagüe y el escurrimiento. Acá demuestra que la inversión en pavimento es lo gris. 37% de lo que se destina a esta obra, que son casi 260 millones, va al pavimento, al hormigón. Y 60% de lo que se ve en celeste es lo que se invierte en desagües pluviales. La inversión en desagües pluviales es casi el doble de lo que se invierte en pavimento. Si nosotros hubiéramos hecho solamente el pavimento, el hormigón y no los desagües pluviales, a lo mejor sí es cierto, hacíamos tres avenidas, no hacíamos una, pero la verdad es que todo el barrio luego se iba a inundar. La estrategia que planteó el Intendente en materia de la ejecución justamente consta de que la avenida Islas Malvinas fue dividida en dos etapas, o sea que son dos referentes de la misma obra, en el cual eso permite tener oferentes de diferentes empresas, pero también lo importante de esto es, en la cuestión operativa de la construcción y ejecución de la obra, va a permitir mayor rapidez. Eso es muy importante destacarlo, o sea, Islas Malvinas tuvimos oferentes de tres empresas que, bueno, justamente se va a hacer la evaluación para el paso siguiente que era la adjudicación e inicio de obra. En el caso de la avenida Lasera, lo mismo, o sea, por una estrategia y también por una comodidad, y más que nada en la ejecución y en la rapidez que los vecinos también pretenden, justamente se dividió en tres etapas. Esta tres etapas de la avenida Lasera permitió también que más empresas participen, pero también que puedan trabajar en forma simultánea y que esto va a permitir reducir los tiempos de ejecución y obviamente de molestia a los vecinos, porque todos sabemos que toda obra urbana genera cierta molestia, así como también hacemos nuestras viviendas, hacemos una modificación, hay un tipo de molestia. Bueno, eso se va a ver reducido a través de esta forma de dividirlo en etapas. Gracias. Gracias. Gracias.